i hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy te voy a enseñar a cómo activar el modo oscuro en iphone desde tu messenger en este caso para que tú me enseñar esté en modo oscuro en mi caso está en claro está en blanco lo voy a poner en el modo oscuro de la siguiente manera me voy a lo que es configuración ok y me voy en la primera opción justamente me sale modo oscuro no ahí lo va a poner sí y listo automáticamente ya se puso negro y ahora voy a mi chat y mi chat están en negro si yo quiero regresar al modo claro igual simplemente le colocó no y listo así de fácil y sencillo vas a poder activar o desactivar el modo oscuro en tu iphone para tu aplicativo de messenger aunque esto es todo esto es un vídeo corto un vídeo muy sencillo espero haberte ayudado cualquier duda cualquier pregunta igual manera me lo haces saber en los comentarios bueno será hasta un próximo vídeo bye